Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazo de likes. Sí, 5.000 likes de todo el mundo. Ahora mismito, pa, 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 pa. 5.000 likes de todos por este vídeo tan épicamente, épico. Porque hoy, amigos, tenemos al Team Hipersonic. Así que, ¿le habéis dado like? Sí, 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 le habéis dado like. En serio, pues, muchas gracias, hermosos. Un beso, muah, por guapos, lindos, bellos, por vuestro like. Y ya que estáis, podéis suscribiros al canal, que no os cuesta absolutamente nothing. Es solo un botoncito, plan, y estáis suscritos a tope de Power. Y ya está, y todos felices del Paraguayball. Así que, ahora que le habéis dado like, y os habéis suscrito, y habéis dejado por los comentarios que otros personajes queréis ver presos en Minecraft, vamos a salvar a todo el Team Sonic en Minecraft. Vale, acabo con estos guardias, y voy a salvar al primero del Team Hiper. Vale, vale, uf, qué fácil estos guardias, claro. Con el poder de Hiper que tengo, son muy sencillos. Hola, Hiper Shadow. He venido a rescatarte. Sí, Shadow, ya puedes... Vale, ya está, vámonos. Bien, Shadow, ¿por qué hablas tan diferente siempre? Porque yo soy el Shadow de las voces. Vale, guau, como mola, somos hiper, es que tenemos una fuerza increíble, Hiper Shadow. Bueno, yo más que tú. Bueno, Shadow, ¿qué te parece si escapamos de la prisión? Rápido, rápido. Y luego vengo yo a buscar al resto del Team Hiper Sonic. El resto está arriba. Vale. Vale, fue a estos guardias, fuera. Oye, va, son muchos, son muchos. ¿No hay nadie en la cocina? Alguien en la cocina, quiero comer, quiero comer vendidutas. Shadow. No hay nadie en la cocina, venga, vámonos. Ojo, qué lástima, yo quería comer, venga. ¡Vamos, Shadow! ¿Shadow por ahí? No, pues ahora, pues ahora vamos por ahí. ¡Vámonos! A ver. Vale, Shadow. Acabo con estos guardias. Rápido, el helicóptero, el helicóptero, corre. Vamos, vamos, hay unos cuantos guardias. ¡No hay tiempo que perder! No, 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 espera. No hay tiempo que perder. Voy a intentar liársela a los guardias. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Conseguido, Shadow Warfolo. Precioso helicóptero, la verdad. ¡Oh, Dios mío! Hay tantos guardias, está tan difícil, Hiper Shadow. Pero al fin tú y yo. Sí, es muy complicado. Hemos escapado de la prisión. Ahora, Hiper Shadow. ¿Me puedo ir ya? ¿Eh? Vuela. Sé feliz y sé libre. Yo voy a buscar al resto del Team Hiper Sonic. Adiós, Shadow. Vale, rápido. Tengo que ir rápidamente a salvar al siguiente componente del Team Hiper Sonic. Vale. ¡No, no, no! Me están siguiendo, me están siguiendo. Por aquí. ¡Vamos, fuera! ¡Guardias, fuera! Tengo que salvar a mis amigos. Vale. Tiene que estar... Ahí, ahí, arriba, ahí, arriba. Vale, rápido. Estoy llegando, estoy llegando. A tope de power, a tope de power. ¡Ya estoy! ¡Fuera! ¡Hipertails! Tenemos que escapar. ¡Deja los pollos ya, Hipertails! Que luego la cárcel está llena de pollos. ¡Hala, mira! Este es mi creador de pollos. ¡Cómo mola! ¡Venga, deja ya los pollos, Hipertails! ¡No quiero! O dejas los pollos o no te saco de la prisión. ¡Hombre, ya! Oye, Hiper... Tontito, pobre. Hipertails, me das... Me das botas de... Me das botas de rápido. Es que las mías se me han roto. Me has portado mal conmigo. No debería darte. Pero es que mis botas se me han roto. Pero mira cómo te quiero. Hipertails, escapemos de esta prisión juntos, Shugether. ¡Vale! ¡A por este, guardia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vale! ¡Vamos, venga, lo tenemos! Ahora vayamos. A ver si ha venido algún cocinero. Siempre hay que mirar. Nunca se sabe. ¿El cocinero? ¡Cocinero, cocinero! ¡Enciente bien la candela! ¡Y preparen un esmero! ¡Un arroz con habichón! ¡Hombre! ¡Freddy! ¡Freddy, aquí! Hola. ¿Tú eres el cocinero? Soy el cocinero. ¿Qué quieres? Comida. Pues mira, si sabes que te voy a servir. Comida. Tengo un señor que está haciendo pollo y hay mucho pollo. Toma. ¡Muchas gracias! Es justo lo que quería. Muchas gracias, Freddy. Me comeré este pollo con mucho amor y cariño. Un abrazo. Venga, fiera mastodontico de la vida. Venga, chao. Fiera, crack. Adiós. Ídalo, mastodonte. Fiera, que crack es Freddy. Tails, hipertails. ¿Dónde te has metido? Hipertails, hipertails. ¿Dónde se ha metido hipertails? Hipertails. 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 ¿Dónde está? Hipertails. Ah, vale. Ah, si estabas en la cocina. Hipertails. Eh, ¿qué quieres? Estos botones. Da igual, tenemos que escapar, hipertails. Vámonos. ¡Vamos por el garden! ¡Upa! Lucha con tu fuerza y tu valentía. Dale, hipertails. Uh, nanda y opra. Se debe salir por aquí, pero es un poco complicado. Oh, no cabemos por ahí. Es imposible, Tails. Olvídalo. ¡Vamos para arriba! Uh, Tails. Vamos a escapar. Ah, claro que tú puedes volar. Te voy a liberar de aquí, Tails. ¡Dales! ¡Dales, dale a los guardias! Lo estoy dando con el pollo. Toma, pollazo. Eh, ¿qué? ¿Tails? ¿Vamos? Sí, sí, espera. Que estoy acabando con estos guardias, eh. Tranquilo. Vamos. ¿Vamos al pollo? Es que hay muchos. Espera, voy a acabar con este que se ha quedado por ahí solito. Ala, ya está. Ya no está solo. Y estos dos tampoco están solos. Uh, vale, voy, Tails. ¡Aguanta! Fuera de aquí, fuera de aquí. Mira, voy por el pollo. Oh, Dios, pollo. Gracias, Tails. Vale, subo. Voy a subir, Tails. Aguanta. Natal y Arun. ¡No! ¡Vale! Vamos, Tails. ¡No! ¡Uy! Me casi me caigo. Casi, pero... Vale. Hipertails, ¿puedes volar desde aquí? Claro que puedo. Oye, ¿dónde están los demás? Eh, Shadow ha tirado pa'lante y ahora iré a buscar a Amy. Y nos encontraremos todos en el poblado. Vale, ahora adiós, amigo. Adiós, Hipertails. Adiós. Ahora, falta mi amada. ¡Hiper Amy! Voy a buscarte. Fuera. Vale, 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 vale. Tengo que subir, tengo que subir. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! Vale. Ahí está. Vamos, vamos. ¡Aguanta, Hiper Amy! ¡Ya estoy llegando! Vamos, 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 vamos. ¡Te voy a sacar de ahí! ¡Fuera! Hiper Amy. Oh, vaya. ¿Qué haces? ¿Cocinar? ¡Hola! Sí. Hiper Amy, he venido a sacarte de aquí. ¡Vámonos! Me han regalado estos pollazos. ¡Jope! Dios mío, con los pollos, eh. ¡Venga, hiper Amy! ¡Vámonos de aquí! ¿Aquí hay el pollo? No, gracias. ¡Vámonos de aquí! ¡Es el pollo de corral! Sí, sí. ¿Nos escapamos o no? Espera, que cierro la puerta con llave, joven. Vámonos. Bueno, claro, aquí nos van a escapar. ¡Uy! Y aquí, dale. Mira, el criadero de pollos. Esto lo ha hecho, si no me equivoco, Hipertails. Sí, es cierto. ¡Vámonos, Amy! ¡Vámonos de aquí! Espera, Hipertails. Que ya está, Amy, ya está, ya está. Tenemos que ir a buscarles. Ellos ya han escapado. Ahora quedamos. Tú y yo. Subamos por aquí. No, Amy. Por aquí, por aquí. No, Amy, es que hemos acordado por aquí, ¿vale? ¿Sabes? Si no... ¡Vale, Amy! ¡Acabemos con estos guardias del todo! Bien, hiper, Amy. Lo hemos... Oh, Dios, cómo me gusta cuando me das pollo. Lo hemos conseguido, Amy. Dame con el pollo. Perfecto, toma un pollozo. Vale, Amy. Escucha. ¿Qué? Toma, méteme el pollo atrás en la mochila. Vale, toma. Venga, Amy. Vamos. A la piscina de guardias. A luchar juntos. ¡Vamos! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope de power! ¡Pum, pum! ¡Dale, dale, dale! Nada nos para. Nothing, stop. ¡A tope de power! Bolu, bolu, lo tenemos. Hiper, Amy, lo tenemos. ¡Chu, chu! ¡Chu! ¡Qué guay! Conseguido. Espera. Vale. Ahora sí, conseguido, Hiper, Amy. ¿Qué haces? Ahí... Pues soy una dama. Yo no voy a subir de cualquier manera, tonto. Pero, ¿aquí hay escalera? Bueno, da igual. Yo subo por aquí. Oye, ¿qué tal todo por la vida? Pues bien. Ahora escapamos y ya hablamos de lo que quieras hablar, Hiper, Amy. ¡Uh! Vale. Hiper, Amy. Oye, creo que no... Creo que nos hemos dejado a Hiper, Knuckles. ¿Ah, sí? ¡Nuckles! No, cosas, cosas que pasan, ¿no? ¡Pasíllate, tonto! Ahí se queda. Venga, un abrazo. Ahora vamos a acabar con el último guardia. ¡Uh! ¡Dale, Hiper, Amy! ¡Juntos por la libertad! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Por la libertad! ¡Liberti! ¡Freedom! ¡Woppa! ¿Dónde muere? Aquí dejaré los pollos en su lecho de muerte. Amy. ¡Ay, qué bueno serio. Siéntate conmigo. ¿Dónde estás? En ese poblado estarán nuestros amigos hiper esperando... Amy, ven aquí. Para ambientar un poco el tema. Claro. En ese poblado estarán nuestros amigos esperándonos. ¡Hemos logrado escapar! Todos. Menos Knuckles. Pero todos. Menos Knuckles. Todos. O sea que... Si vamos allí... Eh... Te voy a cantar una canción. Ah, vale. ¡Canta, canta! Canta muy mal, hija mía, eh. Menos mal que eres guapa porque no sabes cantar. Ahora vamos a la aldea. Al fin podremos iniciar una nueva vida. ¿Qué vas a hacer en tu nueva vida? Amy, ahora que hemos salido de la prisión. Yo voy a ser tubérculo. Yo me voy a poner aquí en esta esquina. Aquí, mira aquí. Vaya. ¿Y qué vas a hacer en la esquina? ¿Recibir pollos? ¿Y? Vaya, Amy. Bueno. Si necesitas algo de mí, mamícias, ¿vale? Yo voy a enterrarme porque mi sueño es ser una patata, ¿vale? Vale, pero ¿dónde están los demás? Eh, no lo sé, Amy. Habrán querido cumplir su sueño. Yo soy una patata. Mira, huevos y pollos. Buenas noches, Amy. Soy una patata. Un abrazo. Uy, espera. ¿Qué pasa? Toma. Oh, Amy, qué considerada. Un vasito de leche. Muchas gracias. Como te quiero, ¿eh? Vivo los pototos. No. 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 ¡Suscríbete!